Pronto tendremos que tener respuestas sobre ese amparo, porque de todas formas yo mismo como diputado tengo la posibilidad también de tener un amparo para que se cumpla con este asunto del reglamento de la ley de participación ciudadana. Desde luego que primero lo quiero platicar con los ciudadanos que están interesados en este tema para que salga justamente de los ciudadanos y no de los diputados. Ayer ya Daniela escribía, ya se iba a decir si va a pedir una auditoría especial para el tema de la... Sí, lo que pasa es que han surgido... Hay una serie de informaciones contradictorias, miren, el jueves de la semana pasada hubo un paro en Juárez en el Hospital Infantil de Especialidades y como respuesta la Secretaría de Salud manda un boletín oficial diciendo que no es cierto, que no hay ningún problema, que en Juárez, al menos en el Hospital Infantil están al 100% del abasto de mil médicos, los médicos dicen que no es verdad. El día de ayer sale otra información oficial del director médico de la zona norte donde dice que los hospitales en Juárez están al 90% de abasto médico y los médicos dicen que no es verdad. Entonces yo digo, bueno, alguien está diciendo mentiras. Y en atención a eso voy a solicitar a la Comisión de Fiscalización que le solicite a la Auditoría Superior del Estado una auditoría especial, como lo mandata la ley, para que se revise el tema del abasto de sus médicos en Juárez y que se descubra quién está diciendo mentiras. Si los médicos no están trabajando y existen material, deben de ser sancionados. Pero si fue el contrario, las autoridades están mintiendo y están engañando a la población diciendo que si hay material médico y no existe, también deben de ser sancionados porque el tema de la salud es un derecho y ese derecho no puede ser utilizado en una lucha política ni mucho menos estar en medio de mentiras como las que en este momento se están dando. No sabemos parte de quién. Por eso es importante que se haga una auditoría y ahí quede con toda claridad quién está mentiendo y quién está engañando a la población. ¿Podría replicar esta petición? ¿Podría replicar esta petición?